Para empezar pues este día, a ver, a ver Rodrigo, si ayer fue día miércoles, disculpa, martes, 10 de noviembre del 2020, ¿hoy qué día será? Hoy día es miércoles 11 de noviembre del 2020. Muy bien Rodrigo, excelente, hoy es miércoles 11 de noviembre del 2020, ya ganó su estreita feliz Rodrigo, ahora sí vamos a saludar, ¿ok? Vamos a saludar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gracias! Y una vuelta en el rey Saludos con nuestras manos Nos vamos todos a aprender De esta forma que enseguida Aprenderemos a saludar Un saludo de Apache Un saludo de Capitán Un saludo de Elfante Un saludo muy formal Un saludo con los ojos Un saludo con los pies Una sonrisa de la gente Y una vuelta en el rey Ya nos hemos saludado Ya nos hemos saludado, ahora sí vamos a empezar con nuestra lectura del conejito, el cuento El conejito en busca de la felicidad Vamos a compartir la pantalla Voy a llamar pues Voy a ponerlo un poquito más grande Para que se vea Acá está A ver, Yeguito, por favor, ayúdame a leer El conejito decidió obedecer al hombre Se quedó ahí viendo cómo Pasaban a su amigo de la cruz Cómo lo enterraban en una cueva Y cómo se quedó ahí Y cómo se quedó ahí Estaban con una enorme roca Miren aquí pues El conejito lo que estaba observando acerca de su amigo Lo estaban enterrando en una cueva Lo estaban enterrando en una cueva Y cómo la encerraban Esta con una enorme roca Ajá Estamos pues ya de repente por finalizar el cuento No lo sé, a ver Vamos a ver mañana qué nos trae Qué nos trae Como siguiente No, historia de nuestro cuento El conejito en busca de la felicidad Vamos a trabajar lo que nos corresponde Que es el El curso de geometría Vamos a la página 209 de nuestro libro Nuestro libro de matemática Ok, página 209 Página 209 Dice Tengo tres vasos de agua Seis vasos de limonada Y un litro de refresco Me disculpe, ¿qué página era? Página 209, Marianita Página 209 Doménica Toma un poco de agua Toma un poco de agua Ya A ver, dice ¿Qué producto hay en menor cantidad? ¿Qué producto hay en menor cantidad? Un litro de refresco Es un litro, pues no Limonada Son seis vasos de limonada Y tres vasos de agua A ver, Mariana ¿Qué producto hay en menor cantidad? Anda al baño Solange Déjense de estar comentando Por favor En el chat A ver, Mariana ¿Qué producto hay en menor cantidad? ¿El agua? ¿La limonada? ¿O el refresco? El refresco El refresco es un litro, Mariana Porque lo ves pequeñito Una botella Dices que es menos cantidad No, Mariana No es el refresco Eso es un litro Es el agua El producto que hay en menor cantidad Es el agua Tengo menos vasos de agua Tú porque ves una botellita Piensas que no va a haber allí la cantidad El refresco tiene un litro Por ahí le he visto que está entrando blanca Blanquita Buenas noches ¿Qué producto hay en menor cantidad? Pues voy a anotar Los vasos de agua Ese es el producto que hay en menor cantidad No me voy a dejar guiar Por la figura Ya como yo veo una botellita Pienso que eso es Esa es la respuesta Tengo que analizar Los vasos de agua Los vasos de agua Ya está allí para poder pasar al problema Los vasos de agua Los vasos de agua es el producto Que hay en menor cantidad Problema Resuelvo el siguiente problema Si un litro Contiene el equivalente a cuatro vasos de agua Cuatro ¿Cuántos vasos de agua son equivalentes a veinte litros? Vamos a hacer la representación gráfica Vamos a hacer acá Vamos a hacer un tablerito acá Para poderte explicar Me dicen Que cuatro vasos de agua Son equivalentes A un litro Voy a dividir esto en uno Dos Tres Cuatro Y cinco espacios Acá tengo cinco espacios Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y voy a dividir acá Y voy a dividir acá esto en cuatro Uno Dos Me dicen que cada litro Equivale a cuatro vasos Voy a hacer cuatro puntitos Como si cada puntito equivaliera a un Sea equivalente a un vaso Ya Voy a dividir acá ¿Cuántos son cuatro? ¿Cuántos son cuatro? ¿Cinco rayitos? ¿Mil son cinco rayitos? Claro, Fernanda Porque yo lo que quiero es hacer veinte litros Cinco por cuatro es veinte Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y acá hago cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco por cuatro me van a dar veinte litros Que es lo que yo quiero hacer Ya En cada cuadradito voy a dibujar cuatro puntitos Cada puntito Está representando a un vaso de agua Son cuatro puntitos Gracias, Fernanda ¿En cada puntito me van a dar veinte litros Te vamos a dar veinte litros ¿Pueden ver si lo que lo hicimos? ¿En cada puntito me van a dar veinte litros ¿En cada puntito me van a dar veinte litros ¿Tienes más, cinco, tres, cuatro, cinco lo estoy haciendo con un circulito para que tú ya lo pintes cuatro puntitos en cada cuadradito ya está dos, tres, cuatro uno, dos tres, cuatro uno, dos tres cuatro ya estamos avanzando allí ¿y dijo que lo pinté? sí, Rodrigo porque yo no lo puedo hacer bien los puntitos porque acá en la computadora es difícil son puntitos yo estoy haciendo círculos para que tú los veas tú los pintas tú vas a hacer puntos yo estoy haciendo círculos para que tú lo puedas ver ya estamos terminando si yo lo termino aquí en la computadora que es más difícil tú con mayor razón más rápido lo tienes que hacer mis, buen día ¿cómo está? bueno, señora Carmencita mis, ahí usted lo ha hecho en puntitos porque no se puede pintar, ¿no? pero el que lo pinte, ¿cierto? claro, ya le di la indicación ya eso es lo que le digo pero me dice no entiendo digo, ¿cómo no vas a entender? si te está diciendo que pintes y yo no puedo pintarlo porque ahí la pantalla es difícil ya, muchas gracias ya, señora Carmencita Rodri, hay que ser trabajador Rodri está con la flojera tan temprano ya están los cuatro puntitos y miren, si contamos son veinte puntitos que equivalen a los veinte litros de agua ¿no? lo hemos representado de manera gráfica un litro ¿a cuánto era equivalente? Fernanda ¿a cuántos vasos de agua? a veinte mis ¿un litro a veinte vasos de agua? ¿cuatro? a tres a tres mis, a tres ¿a tres? a cuatro litros a cuatro litros Fernanda ordena tus ideas ¿cuatro qué? ¿a cuatro litros? Fernanda ordena tus ideas voy a llamar a otro niño Darío ¿un litro a cuánto era equivalente? ¿a cuántos vasos de agua? veinte litros un litro a veinte litros ¿cómo va a ser eso? otro que está que duerme despierte ya amaneció Verón un litro ¿a cuántos vasos de agua es equivalente? a cuatro vasos de agua cuatro vasos un litro es equivalente a cuatro vasos muy bien Veróncito excelente Itzel si tenemos que un litro es igual a cuatro vasos de agua diez litros ¿a cuántos vasos de agua será? simplemente dijimos no para multiplicar cualquier número por diez por cien por mil le vamos a agregar un cer uno por cuatro ¿cuánto es Itzel? cuatro ¿y cuántos ceros tiene el diez? uno entonces ¿cuántos vasos hay? en diez litros cuarenta vasos cuarenta vasos entonces Brittany en veinte litros ¿cuántos ¿cuántos vasos hará? tendré que multiplicar cuatro por dos ¿cuánto es Brittany? cuatro por dos cinco mil cuatro por dos cuatro por dos ¿cuánto? ocho mil disculpe ocho ocho ¿cuántos ceros tiene el número veinte? ¿cuántos ceros? uno entonces coloca solamente el cero entonces ¿cuántos vasos hay en veinte litros? ochenta vasos ochenta vasos muy bien Brittany ochenta vasos esa es la respuesta veinte litros equivalen a ochenta vasos de agua equivalen a ochenta vasos de agua ochenta vasos de agua itzel estás estás trabajando bien ¿no itzel? porque yo hago acá una cosa y después cuando la mamita me está mandando lo que tú has copiado ¿has copiado cualquier cosa itzel? copia bien no lo que tú imaginas ok veinte litros equivalen a ochenta vasos de agua ¿qué dice la respuesta? veinte litros equivalen a ochenta vasos de agua esa es la respuesta veinte litros equivalen a ochenta vasos de agua Brittany ¿ya terminaste de trabajar? sí muy bien Matías ya terminaste de trabajar Matías prende tu video al que Solange que no los veo ya le va ya terminó Blanquita está levantando su dedo pulgar muy bien Blanquita Darío también ya acaba toma ok ya vamos a borrar no estás prendiendo tu audio Reina tiene que estar apagado ahorita lo acabo de apagar yo estaba prendido ok pasamos a los ejercicios que son para tu cuaderno desarrolla los siguientes ejercicios en tu cuaderno observa y responde ¿cuántos vasos hay en un litro hay en un litro? selecciona la respuesta correcta eso ya dijimos ¿no? en un litro ¿cuántos vasos de agua? a ver Carlitos ¿cuántos vasos de agua hay en un litro Carlitos? Solange prende tu video no te veo Carlos Carlos ¿cuántos vasos de agua hay en un litro? cuatro vasos de agua cuatro vasos de agua mire eso ya sabemos ¿ah? ya sabemos nosotros ya que un litro de agua hay cuatro vasos voy a encerrar cuatro vasos de agua en un litro hay cuatro vasos de agua ya están los cuatro vasos de agua pasamos dice por acá una botella de aceite contiene un litro media botella de aceite contiene medio litro es obvio media botella la cuarta parte de la botella contiene un cuarto de litro acá está un litro medio litro un cuarto de litro colorea las medias anteriores y después contesta ¿cuántos litros contienen un litro contiene ¿cuántos medios litros Abigail? sí mil Abigail un litro contiene ¿cuántos medios litros? medio litro y medio litro ¿cuánto da? eso está para babies un litro te estoy preguntando ¿cuántos medios litros hay? si te dice que acá hay un litro ¿cuántos medios litros? uno y dos litros dos medios litros Abigail medio tú tienes una botella de medio litro y una botella de medio litro esa es la personal la que te tomas la juntas y me va a formar ¿no? una gaseosa de un litro dos medios litros un litro contiene dos medios litros dos acá hay un medio litro y acá hay otro medio litro medio litro y medio litro es un litro pues esto de acá mira medio litro más medio litro es un litro ok ya está un litro contiene dos medios litros nos vamos al siguiente dos litros están hablando ya de dos litros dos litros contienen ¿cuántos medios litros? Santiago dos litros contienen ¿cuántos medios litros? cuatro litros cuatro ¿cuatro qué? cuatro medios litros cuatro medios litros muy bien Santiago cuatro medios litros claro porque medio litro más medio litro es un litro más otro dos medios litros son dos litros cuatro medios litros ¿cuántos cuartos vamos a borrar acá dos y cuatro para poderlo ver aquí ¿cuántos cuartos de litro hay en medio litro? ¿cuántos cuartos de litro? dijimos que esto era un cuarto la mitad del medio litro es un cuarto acá tengo un cuarto y acá tengo un cuarto de Yanira ¿cuántos cuartos hay en medio litro? acá está en la figura ¿cuántos? no puedo ver Yanira tienen que arreglar ese internet porque siempre que calles yo te llamo no ves bien Ashanti ¿cuántos cuartos hay en medio litro? ahí está ahí está en la figura ahí en la figura ¿cuántos cuartos de litro? ¿un litro? Ashanti no te estoy preguntando cuántos litros hay te estoy preguntando cuántos cuartos de litro hay hay uno hay dos hay tres hay cuatro ¿cuánto? cuatro ¿cuánto? cuatro cuatro no Ashanti Tomás más atenta Ashanti está en la figura ¿cuántos cuartos de litro hay en medio litro Tomás? dos dos pues Ashanti ni con manzanas Ashanti uno un cuarto de litro dos acá está el medio litro acá dice medio litro ¿cuántos cuartos de litro? uno y dos muy bien Tomás hay dos cuartos de litro atento ¿por qué cuatro? yo no te he dicho un litro te he dicho medio litro dos acá había dos acá había cuatro hay dos cuartos de litro ¿cuántos cuartos de litro hay en medio litro? dos cuartos de litro ahora me están preguntando ¿cuántos cuartos de litro contiene un litro? ahora sí creo que va la respuesta de allanto a ver Matías acá tenemos Matías acá hay un cuarto de litro acá también habría que haber otro cuarto de litro acá otro cuarto de litro y acá otro cuarto de litro Matías ¿cuántos cuartos de litro hay en un litro? ¿cuántos Matías? Matías está para contar nomás cuatro 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 muy bien Matías cuatro cuartos de litro excelente un cuarto más un cuarto me da medio litro y un cuarto más un cuarto otro medio litro medio litro más medio litro me da un litro cuatro cuartos de litro muy bien cuatro cuartos de litro ¿cuántos cuartos de litro contiene un litro cuatro cuatro cuartos de litro mira por aquí los que tienen su cd apágame la tele no me no los que miren acá lo que está el sapito ya no se olviden de su cd para hacer más tarde las piezas que están allí en el molde a ver las piezas que están en el molde de repente hacerlas un poquito más grande porque eran un poquito pequeñas todavía no las saquen ¿no? pero pueden ir recortando de repente las piezas pero más grandecitas hasta mis ya más grandecitas ya esas piezas tenemos que costando pero más grandes no las hagas igual que el molde tienes que hacerlas un poquito más grandes Santiago no te escucho nada porque tú prendes y apagas el audio no te escucho nada lo que estás hablando saco ya no saqué esto ya pero eso está muy pequeño es muy pequeño es un poquito más grande hay que sacarlo un poquito más grande porque si tú cortas esas piezas hay que hacer un poquito más grande las piezas porque si no queda muy chiquito con el CD un poquito más grande son exactamente las mismas piezas pero un poquito más grande un poquito más grande al cálculo al cálculo un poquito más grande ya nos estamos viendo para la siguiente clase patatín 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 patatero chao 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 chao